Atención ahora porque los estafadores no descansan en el estado de alarma y nos tienes que hablar del timo del móvil, de la estafa del móvil. Yo te lo tengo que presentar, pero te lo va a explicar mejor Luis Rengueles, que junto con Vanessa Lozano han tenido acceso a un documento que llama mucho la atención. Algo tan tonto como lo que hacen ustedes en casa, encender la linterna del móvil. ¿O cuántas veces tiráis de la calculadora? Un montón, ¿verdad? Sí, sí. Son aplicaciones en teoría inocuas, por las que no debería correr ningún peligro la seguridad de los datos que haya en nuestro teléfono. Bueno, pues Luis, habéis tenido acceso a una documentación que dice lo contrario, que esa herramienta tan sencillita y tan tonta se puede convertir en gatera de los ladrones de datos. Es una alerta de la Guardia Civil que envía a todas las comandancias de España por la última manera de robarnos por el móvil, que es entrando en nuestro móvil a través de eso, de la linterna y de la calculadora sobre todo. Está pasando en Europa, pero ahora está pasando ya en España. Cuando entramos en la linterna y en la calculadora nos hacen el phishing, el hackeo, nos duplican, y a partir de ahí consiguen nuestros datos. Escanean el teléfono como si fuesen en búsqueda de nuestros datos bancarios. Si tenemos la contraseña, por ejemplo, para hacer banca online, y lo que dice el informe de la Guardia Civil, dado que ha aumentado muchísimo las operaciones en el confinamiento, de transferencias, de envíos de dinero, de órdenes, ese primer paso es con la calculadora y la linterna, y el segundo paso es conseguir la tarjeta SIM, nuestra tarjeta SIM. ¿Cómo se hace eso? Es más artesanal. Con bases de datos, todas las tramas de estafas de phishing, conseguimos un número de tarjeta, ¿pero por qué? Porque llamamos a la compañía, los estafadores llaman a la compañía, con nuestro DNI. ¿De dónde viene nuestro DNI? La multa de un padrón, de un trámite bancario, etc. Y también se han dado cuenta, ahora, cuando todos hacéis operaciones bancarias con el teléfono, a Susana la has vuelto loca con lo de la linterna y con todo el mundo. No, no, lo de la linterna me ha matado. La linterna y la calculadora son los que no están conectados. Yo que ahora estoy comprando online cerezas, espárragos, de todo, digo, a ver si ahora, esto, en fin, podría tener un poquito de riesgo, pero lo de la linterna o la calculadora... Por eso la Guardia Civil avisa a todas las comandancias de España porque es una estafa nueva, es una forma nueva de invadirte, de cogerte los datos del móvil. Y además hay muchos teléfonos que ya vienen de serie. Sí, claro, es que tú tengas que grabar algo que han clavado en serie. Pero es lo que dice Alfonso, que es que me parece muy llamativo porque justamente la linterna o la calculadora son elementos del teléfono móvil que en general no están online, es decir, que no están conectados a... Lo que haya entrado a tu teléfono se va a poner en marcha con el uso de esa aplicación, que a ti te parece totalmente inofensiva. ¿Cuándo te pones alerta tú? Cuando llega un correo, cuando vas a hacer una transferencia, pero cuando enciendes...